El último partido de la pretemporada, quedan unos días para la semana que viene, pero ya entramos prácticamente en dinámica de competición. ¿Qué balance podemos hacer de todas estas semanas de preparación para la Liga? Bueno, yo creo que las sensaciones han sido buenas, el equipo ha trabajado bien, yo creo que hemos captado bien las ideas que quería el míster, los nuevos se han adaptado también bien, todo es positivo, todo yo creo que ha sido más o menos normal como lo esperábamos, los resultados han sido buenos también, de nada va a valer si no llega el primer partido y las sensaciones son iguales o parecidas. ¿Contento en el plano personal? Sí, bueno, yo creo que pretemporada es un poco anecdótico el tema de los goles, es mejor coger buenas sensaciones y demás, creo que las sensaciones las tengo buenas, el gol de Oibol yo creo que ha sido la más difícil que he tenido hoy en la que ha entrado, pero bueno, contento por la pretemporada completa. ¿Empezan los buenos ya por fin, no? Sí, bueno, al final las pretemporadas se hacen largas, porque siempre hay una fecha límite que es el primer partido de Liga y bueno, ya ha pasado la pretemporada y ya ha puesto el punto de mira en el partido del día 5 contra el Córdoba, que es un gran rival, un equipo histórico y que nos pondrá las cosas muy difíciles y que nosotros también vamos a intentar poner soledades a ellos. A focalizarlo ya, ¿no? A partir de mañana. Sí, sí, a ver, yo creo que focalizado, yo lo tengo ya desde hace tiempo, ¿no? Porque, como te digo, al final lo que importa es coger sensaciones buenas en pretemporada y llegar a punto al día del primer partido de Liga, en este caso es el Córdoba y ya lo tenemos ahí. El otro día te vi, no sé si quejarte, pero del Césped, la ocasión esa que tuviste, ¿no está en las mejores condiciones? No, o sea, no me queje del Césped, fue una acción puntual en la que él votó el balón y bueno, si te vota, pues tienen menos posibilidades, menos probabilidades de marcar gol, ¿no? Hoy he visto al jardinero y me ha dicho que lo iban a intentar arreglar, pero bueno, el Césped es el que hay y seguramente van a intentar tenerlo lo mejor posible para el día 5 y es donde tenemos que jugar, o sea que sin ningún problema. Gracias. Gracias.